En Estados Unidos, una encuesta reciente muestra que la mayoría de los votantes de Estados Unidos considera que el país está yendo por el camino equivocado. El sondeo patrocinado por NewsNation partía con el objetivo de conocer la opinión de los americanos sobre el crimen de cara a la campaña de Navidad. Más del 50% de los encuestados respondió que no cree que el país esté andando en la dirección correcta dadas las actuales condiciones económicas, la pandemia de COVID-19 y el aumento del crimen. Cerca del 10% se muestra escéptico sobre el rumbo de Estados Unidos.